Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, hoy nosotros nos acercamos a la décima cuarta semana del tiempo ordinario. El Señor nos trae una hermosa invitación y es a descubrirlo a Él dentro de su misma sencillez. Así que hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, manifiesta al Señor lo siguiente. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es ese el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viene, no vive aquí entre nosotros sus hermanas. Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos y a los vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos descubrir esa palabra que el Señor nos quiere revelar. Habiendo escuchado esta palabra, vamos a dejar resonar en cada uno de nuestros corazones. Esa palabra que es vida para nuestras vidas. El Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y la invitación es clara. A que le sigamos. A que le sirvamos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentidos. Que tomes el control de nuestros labios, de nuestra lengua, para que la palabra que pronunciemos sean palabras que vengan de ti. Ven Espíritu Santo, ven poder de Dios. Espíritu Santo, ven poder de Dios. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Vamos a orar por todos aquellos sacerdotes que hoy predicarán la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor por todos aquellos sacerdotes que se levantarán en un púlpito a proclamar esa palabra y a transmitir ese mensaje que viene de Dios. Vamos a orar por todos aquellos corazones que los van a recibir para que el Espíritu Santo los prepare y que esos corazones como tierras fértiles puedan dar frutos para la vida eterna. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Emitir un mensaje a través de las personas que nosotros con las cuales convivimos, nuestros más cercanos. Y nosotros quizás en muchas oportunidades cerramos, nos cerramos a la acción del Espíritu Santo, de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y escuchábamos decir esta palabra de muchas personas. Decían lo siguiente, ¿dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Recordamos hace un tiempo que lo trataban de loco, otros decían que venía del demonio, que era un profeta de Satanás, de Belsebú. Y bueno, lo comparaban con tantas cosas y hoy, una vez más, vuelven a reforzar aquellos argumentos. Y a querer decir, ¿de dónde le viene aquel hombre tanto poder, tanta autoridad para proclamar la palabra de Dios? Si nosotros lo conocemos, si lo hemos visto, si era un niño, si caminó con nosotros, si estuvo con nosotros, si conocemos a su papá, si conocemos su realidad. Yo creo que aquí es donde viene nuestra oportunidad. Y fíjense en lo siguiente, algo que nosotros tenemos que tener presente como cristianos es que para nosotros, verdaderamente, manifestar nuestro seguimiento de Dios, tenemos que hacernos parte de su historia, tenemos que hacernos parte de ese Jesús, de ese Dios que se hizo hombre, que vino, se hizo uno igual a nosotros, parecido en todo menos en el pecado, meternos en esa historia, en la historia de Jesús, con toda su plenitud. No es que nosotros vamos a asumir solo una parte de Jesús. Y cuando nosotros hablamos del encuentro personal con el resucitado, no solamente nos quedamos en una partecita, no solamente nos quedamos solamente en lo espiritual, en que sí es el Hijo de Dios, y no nos damos cuenta de que ese Dios se hizo también hombre. Por esta razón, nosotros al decir que solamente asumimos la vida espiritual de Jesús o la divinidad de Jesús, pues estamos limitando la acción de Dios. A ver, si el Señor quiso hacerse hombre, vivir entre los hombres, vivir como uno más, quiere decir que a Él le pareció sumamente importante. Se pareció en todo a nosotros, menos en el pecado. Por tanto, asumamos toda la humanidad y la divinidad de Jesús. Asumamos la naturaleza, esa doble naturaleza que tiene Jesús. Sabemos nosotros que Jesús tiene la naturaleza humana, la naturaleza divina. Y entonces, al asumir nosotros esa parte de la historia de Jesús, pues estamos diciendo que verdaderamente creemos en ese Dios que vino a salvarnos. No creemos en algo supra natural solamente, sino en un Dios que se hace carne, que se hace uno más de nosotros. Porque si nosotros lo vemos de esta forma o no lo asumimos así, pues tranquilamente se puede quedar en una simple ideología. Y el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es una persona. Escuchen bien, el cristianismo es una persona. Y en cuanto nosotros tenemos la oportunidad de encuentro personal con Jesús, pues allí nosotros estamos encontrando esa plenitud. Por eso, hay muchas maneras del Señor manifestarse. Nosotros conocemos quizás algunos sacerdotes, religiosos, mismas personas de nuestras comunidades eclesiales de base, a las cuales a nosotros nos cuesta escuchar, nos cuesta reunirnos como comunidad. Ay, porque fulana de tal es la que se va a reunir en la comunidad eclesial de base y yo con esa señora, no. Esa señora es de tal manera. Ese Señor tiene estos defectos. Fulana de tal viene de una familia que no es tan reconocida. Nosotros estamos cerrándonos a la acción del Espíritu Santo. El Señor quiere transmitirnos un mensaje y nosotros nos estamos cerrando a esa acción del Espíritu de Dios. Por eso, aprovechemos la acción de Dios en medio de todas las oportunidades, de todas las personas a través de la cual el Señor nos quiere transmitir. Ese Jesús que es el carpintero, ese Jesús que se hace carpintero, es el que nos da a nosotros, nos pasa de una vida de incredulidad que nos lleva a la muerte, nos lleva a una vida de fe que nos lleva a la salvación. Entonces, recuerden esto, la incredulidad nos lleva a nosotros a la muerte. En ese mismo, la incredulidad, en ese Jesús carpintero, nos lleva a nosotros a tener una muerte. Y en cambio, la fe en Jesús, la esperanza en Jesús, nos lleva a nosotros a la salvación. Una fe sin el asumir la experiencia de encuentro personal con Jesús, yo creo que no es fe. Yo creo que es sencillamente una obra de teatro. Así que nosotros debemos asumir la experiencia de encuentro total con Jesús. Hay muchos que nos quieren arrebatar ese encuentro personal de Jesús. Hay muchos que quieren hacer creer que el Señor, Dios, solamente se manifiesta de una vida espiritual, que no se ha hecho carne de nuestra carne. Él ha querido venir y ha querido morir por nosotros. Él es Jesús, el carpintero. Con este canto, vamos nosotros a meditar quién era Jesús. Quién era ese hombre que vino y que muchos lo señalaban y decían, pero ese es fulano de tal, ese es el hijo del carpintero, ese no es el hijo de María. Y cuando están diciendo el hijo de María, estaban dándole un significado despectivo, porque recordemos nosotros que la mujer no era ningún referente dentro de la cultura. Y por el hecho de no ser referente, pues le estaban dando a Jesús una connotación despectiva. Así que nosotros asumamos a ese Dios, a ese hijo de María, que para nosotros es la reina. Asumamos a ese Jesús, que es hijo del carpintero. A ver, fue criado por José, ese es su padre adoptivo, pero también es hijo de Dios. Él es Jesús. Yo no sé lo que está pasando, parece que quieren cambiarme, a ese hombre que llevo dentro y que vive cada gente. Jesús se hace realidad en nuestra realidad. Parece que ya no escucho, o es que es Él que me habla menos, lo que antes fue su canto, hoy yo siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos y el de pobres y afligidos es mi canto y el de tantos. Jesús, amor, paz y terrura, Dios de pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. El hombre que yo conozco no es de envidia ni vanidades, siempre es libre y verdaderos, son sus ojos diferentes. Y nosotros estamos llamados a vivir como Él. cuando habla es un susurro, cuando habla es una tormenta, una brasa, cuando ama, cuando sientes un torrente. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos es mi canto y el de tantos. Jesús, amor, paz y ternura, Dios de pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Busquemos parecernos a ese Jesús, a ese Jesús que fue rechazado también, a ese Jesús que no fue asumido a la primera, a ese Jesús que, aún aquellas personas que estaban tan cercanas, sus familiares, supongo que aquellos a los que Él más amaba le dieron la espalda. Si el pueblo, si los sumos sacerdotes lo querían matar, acabar con Él, su familia lo trataba de loco, que se puede esperar de todos nosotros. Así que, asumamos nuestra fe, vivámosla con radicalidad, que la experiencia de Dios sea para cada uno de nosotros una experiencia de esperanza, no de gratificación aquí, sino de gratificación en el reino de los cielos. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos, es mi canto y el de tantos. Jesús, amor, paz y ternura, Dios de pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga.